Un equipo que comenzó trastabillando un poco es el equipo de Utah, un equipo que esencialmente rearmó su equipo. De hecho, rearmó de tal manera que no solamente recontratan a Jordan Clark como sexto hombre y gran y enfocadísimo anotador, pero también traen de vuelta al exilado Derek Favors que pasó un tiempo en el equipo de los Pelicans para ser un falso pivot cuando descansa Rudy Gobert o ser sencillamente el ala pivot del equipo con Gobert en cancha. Comenzaron con marca de 4 y 4 y de repente este equipo ha explotado con una racha de 6 victorias consecutivas. Traemos ahora al coach Carlos Morales a quien pueden seguir en Twitter en arroba coach C Morales y en Instagram en arroba el coach C Morales Carlos. Varias razones. Algo que jamás hubieses asociado con este equipo de Utah hace, no sé, tres o cuatro temporadas y es el triple. Sí, definitivamente el triple le ha dado la base para ser uno de los equipos más de mejor eficiencia ofensiva en toda la liga. Eso lo combina con algo que ya es una marca de fábrica y es que el Jazz usualmente va a ser un buen equipo defensivo. Obviamente tienes a Rudy Gobert como ancla de esa defensiva, pero que han mejorado esa defensiva en los últimos seis partidos que mencionan, que se han disparado con el triple en esos últimos seis partidos que también mencionan. Y esas dos combinaciones los convierte en uno de los pocos equipos que está entre los mejores diez de la liga en ambos renglones. Eficiencia ofensiva, ofensiva perdón, y eficiencia defensiva. También es justo señalar que cuando comenzó la temporada, por alguna razón, puede ser cansancio, lastimadura, no sabemos qué. Donovan Mitchell no era el Donovan Mitchell que nos había acostumbrado en las últimas dos temporadas y que si a alguien le cae el refrán de según vaya él, va el equipo, es a Donovan Mitchell. Si ves esos primeros partidos donde ellos estaban en la mediocridad, ves lo mal que estaba jugando Donovan Mitchell. Y si ves cómo le ha ido en estos seis partidos a ver la explosión de Mitchell en la ofensiva, al mismo tiempo que la defensiva, como dije anteriormente, se ha disparado. Cinco miembros de este equipo encestan con volumen más del 40% de sus intentos de triple, incluyendo a Royce O'Neal. Detrás de ese grupo está quizás el mejor triplero en Bojan Bogdanovic con un 39%. Este equipo está anotando con una pólvora tremenda. Y la otra cosa que para mí es notable es que por fin notas, le tomó tiempo, que Mike Conley hijo se está acoplando a este equipo. No solamente él con el equipo, pero el resto del equipo con él. Y se está convirtiendo en el manejador de balón que le hacía falta este equipo y que por momentos, Carlos, en una época, y no tan bien, por más que le intentaba, trataba de fungir ese papel Joe Inglis. Y no le quedaba tan bien, porque por lo menos Conley también puede anotar y penetrar y crear situaciones al mismo en la llave, ¿no? Sí, y Conley empezó a hacerse justicia en la parte final de la temporada pasada. Ya en la burbuja se veía que era el base que le hacía falta a este equipo y que por eso lo habían adquirido, ¿no? No por nada, era uno de los mejores bases de la liga cuando jugaba para los Memphis Grizzlies. Cuando llegó a Utah uno se pensaba, bueno, o no cuadra con este equipo, o empezó a bajar, empezó a descender en su carrera a pesar de que es un jugador sumamente joven. Sin embargo, era cuestión de tiempo y de acoplamiento. Algunos le toman más tiempo que a otros. Lo que menciona de Inglis es importante, porque a mí me parece que Inglis como manejador principal no es una garantía, pero como otro alero más que puede facilitar la ofensiva es algo, y de esa forma es como lo usa, lo utiliza usualmente el técnico Snyder. Es una ventaja grande para el equipo tener un alero que pueda también fugir de armador de vez en cuando. Y por último, Carlos, la banca. El otro tema que se hablaba que siempre adolecía este equipo de Utah, la banca está respondiendo y es una banca que de repente está, es la séptima mejor en cuanto a puntos anotados en toda la NBA, y es el tipo de banca que le permite a Utah mantenerse en el marcador, no perder tanto trayecto y luego que lleguen refrescados los titulares a la cancha para liquidar el partido. Utah tiene en realidad el segundo mejor registro en la NBA, empatado con el equipo de Clippers en el momento en que hablamos y planteamos esta discusión, Carlos, pero nadie piensa en Utah, por ejemplo, como un finalista de conferencia al oeste. ¿Tiene esa capacidad este equipo? Sí, es el mismo caso de los Denver Nuggets, son dos equipos que usualmente juegan bien durante toda la temporada, o sea, tienen sus lapsos como tiene todo el mundo, a veces no comienzan bien y después que enderezan, le ha pasado a Utah en un par de ocasiones, le pasó a Denver el año pasado, este año le está pasando a Denver, pero son dos equipos que la gente como que no cuenta con ellos, como que los ven ahí, pero en cualquier momento dan el salto de calidad, o sea, en este momento todo el mundo habla de los dos equipos de Los Ángeles y con razón, lo mismo ocurrió la temporada pasada, pero vimos lo que pasó con los Clippers cuando se enfrentaron en playoff a los Denver Nuggets, o sea, estos equipos están ahí acechando y en cualquier momento dan el salto de calidad. Recuerden que pueden seguir al Coach en sus cuentas de redes sociales, en el caso de Instagram es arroba el Coach, el Coach C Morales, en el caso de Twitter es arroba Coach C Morales, y siempre sigan estos videos en las distintas plataformas de Ritmo NBA, incluyendo el canal de YouTube, RitmoNBA-NFL, al cual necesitamos que se suscriban. Regresamos con más material y más contenido de NBA en Ritmo NBA. Y tú, ¡estás en Ritmo! ¡Ay!